Y lo estamos haciendo hasta las 12 de la noche del día de hoy porque creemos que hay mucha gente que todavía se ha quedado sin la inspección respectiva. Sí, yo no lo consideramos ya prudente porque hemos alargado 45 días. Ustedes también han sido testigos de que en ese lapso que hemos alargado, hemos ampliado horarios, hemos ampliado términos, hemos eliminado requisitos. La gente no ha concurrido. Los puntos de inspección estaban vacíos. Sí, las expectativas hasta el momento hemos cumplido en un 85%, que creo que ya hemos llegado a la meta fijada. Sin embargo, a partir de mañana, que vamos a hacer un previo análisis, y los que queden vamos a hacerlo ya con la multa respectiva. Y también se están reactivando los requisitos que inicialmente se han fijado. ¿En qué consiste la multa? ¿Recordamos la multa? ¿En cuántos? ¿Recordamos la multa? La multa es de 20 bolivianos, que eso ya arrastramos de acuerdo con menos de años anteriores. Nosotros no estamos incrementando, simplemente los 20 bolivianos por roseta. Y ahora, el tema de las boletas de infracción, obviamente que los que tengan deudas atrasadas la tienen que cancelar porque el banco no nos va a entregar la boleta. ¿Cuántos vehículos se han registrado? Al momento hemos registrado aproximadamente 605 mil vehículos. Creemos que todavía quedan muchos vehículos por registrar, pero esperamos que hasta las 12 de la noche concursan una gran parte. Nosotros vamos a habilitar operativos en las trancas, no van a poder viajar con seguridad porque vamos a trabajar con la policía caminera, con todas las unidades operativas que controlen la roseta de inspección.